Hoy miércoles 7 de febrero, el Evangelio según San Marcos nos habla de que lo que mancha al hombre es lo que sale de su corazón. Las envidias, la superficialidad, los asesinatos, los homicidios, los robos y mucho más. Por ello cuidemos nuestro corazón. El Señor nos invita a hacer un cambio radical dentro de nosotros. Lo menos es lo que comamos o lo que hagamos, si es superficial. ¿Qué sentimos en nuestro corazón? ¿Nos da coraje que el hermano nuestro tenga un mejor puesto, un mejor lugar, una mejor consideración y reconocimiento? ¿No soportamos que otro tenga dinero y nosotros no? ¿O tenga trabajo y nosotros no? ¿Que le vaya mejor? ¿Que tenga mucho que contar? ¿Que sea simpático, inteligente o preparado? Siempre nos pasa esto. Quizá lo que olvidamos es que cada ser humano que Dios nos pone cerca es un don del Señor. Y si esa persona es bendecida, alegrémonos con ella. Si esa persona tiene mejores cosas que nosotros, disfrutémosla con ella. A cada persona démosle su lugar. Sepamos que somos siervos inútiles y démonos cuenta que todo lo que sale del corazón es lo que nos mancha. Y por ahí empieza la maldad. No dejemos que nuestro corazón se endurezca como una piedra. No dejemos que nuestro corazón odie como una piedra. No dejemos que nuestra mente hable y trate mal a las personas como una piedra. Intentemos pensar amable, sentir amable y ser amables con los demás. El servicio ayuda muchísimo en la vida espiritual. Antes de estar tú al principio, ponte hasta el final. Antes de ser servido, tú sirve. Antes de ser comprendido, comprende. Y antes de ser perdonado, tú primero perdona.